Parte pues de la legitimidad de estos principios, Eugenia, y rompe tus cadenas a cualquier precio. Desprecia las vanas amonestaciones de una madre imbécil, a la que con razón no debe sino odio. Si tu padre, que es un libertino, te desea enhorabuena, que te goce, pero sin encadenarte, rompe el yugo si quiere esclavizarte. Más de una hija ha actuado así con su padre. Coge, en una palabra, coge, para eso ha sido puesta en el mundo. Ningún límite a tus placeres, salvo los de tu fuerza. Ninguna excepción de lugar, tiempo y persona. Todas las horas, todos los sitios, todos los hombres deben servir a tus voluptuosidades. La continencia es una virtud imposible, por la que la naturaleza, violada en sus derechos, nos castiga con mil desgracias. En tanto las leyes sean las que son, usemos algunos velos. La opinión nos obliga, pero resarzámonos en silencio por esta cruel castidad que estamos obligadas a tener en público. Un fragmento de la filosofía en el tocador de Sade.